El nuevo BMW X4 muestra su carácter único con una dinámica de conducción notablemente mejorada, un sobresaliente diseño exterior que acentúa su instinto deportivo y un refinado entorno premium en el interior, con sistemas de asistencia al conductor de última generación y tecnologías de conectividad de vanguardia. El diseño exterior del nuevo BMW X4 es un perfecto caso de estudio de cómo transmitir una dinámica muscular con una presencia imponente. De clase superior y superficies limpias, los acentos modernos encabezan esta reinterpretación de la inconfundible estética del X4. El nuevo BMW X4 X-Drive 30i X-Line 2018 cuenta con un motor de gasolina de 4 cilindros y una transmisión Steptronic de 8 velocidades. Cuenta con 1.998 centímetros cúbicos y una potencia de 185 kilovatios, 252 caballos a 6.500 revoluciones, con un par máximo de 350 Nm entre las 1.450 y las 4.800 revoluciones por minuto. Puede acelerar de 0 a 100 en 6,3 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. Tiene un consumo de combustible combinado de 7,3 a 7,2 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 combinadas de 168 a 164 gramos kilómetro. Esta variante X-Drive 30i sale de fábrica equipada con la transmisión Steptronic Sport de 8 velocidades, que ofrece cambios de marcha excepcionalmente rápidos y una función Lounge Control para realizar salidas rápidas. Si se desea la selección de marchas, se puede realizar manualmente utilizando las levas de cambios en el volante. El Driving Experience Control permite al conductor elegir entre las configuraciones Sport, Comfort y Eco Pro, habiendo también un modo Sport Plus. La versátil deportividad del nuevo BMW X4 se debe en gran medida a la presencia de serie de la tracción total BMW X-Drive. La última versión de este sistema es más ligero y se ha incrementado su eficiencia interna. La versión X-Line expresa claramente la naturaleza robusta del Sport Activity Coupé, con la combinación de protectores de bajos delanteros y traseros y faldones laterales en color Glacier Silver metalizado, además de los marcos de las ventanas laterales y otros acentos de estilo adicionales en un acabado de aluminio satinado. En el interior incluye características de diseño exclusivas como los asientos deportivos en tela piel y los remates interiores en negro de alto brillo con tiras decorativas en efecto perla cromado que le dan al habitáculo del modelo X-Line un aire de elegancia purista. Los mandos de control de audio y aire acondicionado tienen un borde cromado con efecto perla y reflejos negros de alto brillo. El cuadro de instrumentos bajo y la posición de asiento ligeramente elevada típica de los modelos BMW X ofrece a los conductores una magnífica visibilidad de lo que está sucediendo en la carretera. La pantalla de alta resolución que viene con el sistema de navegación profesional es táctil y mide 10,25 pulgadas. El maletero cuenta con una capacidad de 525 litros y el espacio de carga se puede aumentar hasta un máximo de 1.430 litros abatiendo los asientos posteriores divididos en una proporción 40-20-40. BMW ha ampliado una vez más la gama de sistemas de asistencia al conductor, tanto de seguridad como de confort. Novedad es el asistente de aparcamiento Plus, que ayuda a los conductores a seleccionar espacios de estacionamiento y maniobrar en ellos tanto paralelos como en batería. Música 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 Música